El día de hoy les vamos a mostrar la comida real italiana, no lo que estamos acostumbrados por las redes sociales y la televisión que solo nos muestran pizza y pasta. Vamos a ver mucho más allá de eso en este lado de acá de la ciudad. No hay mejor manera que conocer un lugar que por medio de su comida más auténtica y por esto decidimos irnos a una nueva aventura. Hoy vamos a ir a un lugar que yo personalmente estoy demasiado emocionada y es un tour de comida auténtica de Florencia. Entonces en unos pocos minutos nos vamos a reunir con nuestro guía que nos va a llevar a muchos lugarcitos, digamos tiendas locales y cosas así para probar diferentes platos de la región. Mira cómo que el guía que el guía es. Ok, podemos ir adentro porque es muy bien. Por favor. ¡Era, re, re! Ok. Este restaurante es una particular selección de los guía que el 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 guía. El guía que 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 el Porque el agua tiene que ser una combinación de los dos. Porque la filocchiona y la filocchiona, la filocchiona, la ham y la salsa. Justo, mi ojo. Justo. Si habéis probado nuestro frío, nuestro frío es sin sal, ok? Es solo una región en Italia que tiene un frío sin sal. Entonces, si comienes el frío por sí mismo, se hace que algo se pierda. Pero la manera en que comienes, lo que comienes es con los churrimientos, los cheesos, la bruschetta. La bruschetta es un frío con los toppings. Entonces, si comienes juntos, hay más balance. Nuestro frío hace sentido. Luego de haber estado con ese queso tan espectacular que nos acabamos de comer, vamos para otro lugar que nos van a mostrar un poco de comida muy típica de Florencia. Resulta que, a diferencia de otras ciudades del país, Florencia tiene un montón de comidas que no son las que uno se imagina normalmente en Italia. No es la pizza, no es la pasta, sino que tienen otro tipo de comidas. Entonces, este va a ser un estómago de vaca que se usa y lo que hacen es que lo hierven y le hacen un proceso para podérselo comer y lo meten en un sándwich. Entonces, parecido, digamos, que al mondongo de Colombia, pero el mondongo va en sopa. Este va a ir en sándwich. Vamos a probarlo a ver qué tal. Ok, así es donde vamos ahora, ¿ok? Ok, entonces, ella es Bárbara. ¡Chao, Bárbara! Y ahora, en un minuto, también llegará a Simone. ¡Chao, Bárbara! ¡Vá, vá, tranquila! ¡Tanto yo comiense a hablar! Y, uh, so, cuando llegas a Simone y Bárbara, obtienes algunos de los mejores alimentos que puedes tener en Florencia, ¿ok? Y cuando hablamos sobre los alimentos en Florencia, siempre nos referimos a uno específico. Lo que llamamos Lampredotto. Lampredotto es... ¡Chao, Simone! ¡Chao, Simone! ¡Chao, Simone! ¡Chao, Simone! Lampredotto es similar to the tribe and they both come from the stomach of a cow. ¡Chao has a four chamber stomach, ok? The first three, the combination used for the tribe, the last one will be used for the Lampredotto. Ok. So, it's what in English you call, um, uh, organ meats. Ok. Uh, in Italian we call, in dialect, we call them Quinto Quarto. You know the beef is divided into four quarters. Quinto Quarto literally means the fifth quarter. Ok. Ok. Because it was really seen as extra meat. Ok. Crucial for, um, the, um, uh, animal protein assumption for lower-classes people. Um, back in the day, nowhere in the world nothing was wasted. And so everything was consumed back in the day. Ok. Then over the generations, different places, different traditions were maintained. And now they got lost. In Florence we still tend to eat basically everything. Ok. So that's what we had. Ok. So that's the Lampredotto. Yep. That's the inside out. Ok. And you have the Spannocchio, the higher part, and the Gala, the lower part. Yeah. Ok. It's called Mondongo. Mondongo, yeah. Mondongo in Colombia. We have something similar, but it's a soup. It's a soup. It's a soup. That's right. Nice. You want to put also the white part inside or only this? Everything. Also the white part. And now we'll start with the dressing. So it'll be salt and pepper. And then the salsa verde is as I said. Ah, the salsa verde. Yeah. So I serve virgin olive oil, parsley, breadcrums, anchovies, capris, garlic, and some more wine vinegar. And then the chili oil. And it's the last step. You dip the bread. Okay. So we'll give more flavor. Clearly it will be a little bit more juicy. So it'll be wrapped in a, and it will be served in a wrapper. Just watch out, of course. Okay. So that's a normal serving. What we have is a half. Mm-hmm. Thanks. So, let's go. Give me some. You can do it. I do want it. You can do it. No, no. No. Yeah, but you can do it. No, 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 no. Un sándwich que es con salsa verde, con pan y con aceite. Delicioso. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿También hubiesen probado ese sándwichito con el cuarto estómago de la vaca? ¿O no? El guía nos estaba contando que había mucha, mucha gente que decía no probarlo, pero bueno, nosotros ya estábamos acostumbrados al mondongo y a otras cosas que también hemos probado en nuestro país, Colombia, pero queremos saber ustedes qué opinan, si lo harían, si no lo harían y si en sus países existe algo similar. Sí, es un poco más dulce. Sí, no se acostumbran a comer ningún tipo de dulce. Es un poco de sal. Ok. Es muy diferente de la mexicana, y cada país tiene sus diferentes recipes, pero la comida colombiana, al menos, es muy simple. Es muy simple. Ok. La buena cosa es que, en ese caso, si necesitas tener buenos productos, porque si no puedes realmente construir el sabor. Exacto. Ok. Y, habiéndonos comido el estómago de la vaca, ahora vamos a probar unos pancitos que son tradicionales de esta región. Son panes que normalmente se cocinan dos veces, pero esta vez solamente lo van a cocinar una vez, y lo que vamos a hacer, como nos dijeron que se comía, es metiéndolo ya sea al café, ya sea expreso o cappuccino, y comiéndoselo o a un vino que tienen acá, que es un vino dulce, que le dicen vino santo. Sí. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Yo estoy, bueno, como saben, a mí me encanta el pan, me encanta el vino, me encanta el café, entonces vamos a ver. Estoy segura que me va a encantar. Vamos a ver qué tal. Ok, este será nuestro próximo stop. Ok, este es un restaurante, que fue un... ¡Chao! 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 Ok, entonces, es Rossella. ¡Chao! 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 Y yo quiero mostrarles, ahora mismo, esto es lo que vamos a hacer. Ok, esto es lo que vamos a hacer cantucir o biscotti de Bravo. Ok. Ok, Estos son con almacen, estos son con chocolate. Pero, como les diré, todos todos en Florencia, se cocinaran de dos veces, aquí están cocidos solo una vez. Ok, hay un problema para ellos. Cuando están whole, tienen una nutria de tres días, en la que pueden los切ucar. 3 días. Si esperan más de eso, se secarán y se secarán. Rinsanto. Buenísimo. Está buenísimo. Mi piachuto molto. Bueno, la siguiente parada sí que me emociona mucho porque va a ser probar vinos diferentes y vamos a hacer maridaje con diferentes tipos de comida. Como pueden saber, yo soy un amante de la cerveza y de poderla probar con diferentes comidas. Entonces, estoy muy emocionado de poder probar vino y ver qué tipo de comidas tradicionales nos dan aquí en Florencia. Perfecto. Ok. Ciao. En Pamela. Salve. Ciao Pamela. Y este es un shop de vino, ¿ok? Se llama Fantapie. Y ahora es la tercera generación en este lugar. Este es Luca. Buongiorno. 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 Luca es el owner. Y este shop fue comenzado por su abuelo en los 40 años. El pueblo de la historia. Desde la pandemia. Cuando la pandemia llegó a Europa, una de las cosas primeras que fue influenciada era el negocio. Así que, de pronto, la negociación terminó en Florencia y tuvieron un problema. La ciudad estaba llena de vino, pero no hay que venderlo. Entonces, la ciudad de Florencia decidió permitir que los vineros a abrir una caja en la pared que estaba colocando en comunicación la caja con la calle. Y esa fue la manera de vender vino en la ciudad. ¿Por qué hacer la caja y no tener la puerta? Porque, de pronto en el día, la distancia social tenía algo que ver con la spread de este problema. Entonces, tenemos aquí lo que se llama la ventana del vino. Lo que pasa es que se las inventaron cuando, en la pandemia hace mucho, mucho tiempo, no podían tener contacto social con las otras personas. Y empezaron a vender el vino por medio de las ventanas. Hoy en día, las siguen usando y están volviendo a reactivarlas aquí en Florencia. Y lo que uno debe hacer es, sencillamente, uno toca en la ventana, ¿sí? Un vino, por favor? Buongiorno. Buongiorno. ¿Cómo estás? Sí, pero desdeis oír. Fue la ventana del vino y en algún día en chunks. Lo mismo quiero 없ar. ¿En serio? No se puede... Ay, por favor, me lo echo. Ir, lo cual es Ventana, la digo. Vamos a ir por nada más y nada menos que el postre típico italiano, que es el gelato. Entonces, vamos a ir a comer gelato a una gelatería tradicional, que ahí está, digamos, la dueña sirviendo el gelato, explicándonos los sabores. Entonces, bueno, ustedes saben, a mí me encanta el dulce, no sé a ustedes, pero estoy lista para probar todos esos sabores y todas esas, digamos, experiencias que transmite también el gelato. Porque, bueno, es espectacular y delicioso. Bueno, una cosa importante que nos dijo nuestro guía es que normalmente uno se ve atraído como a las montañas gigantes de gelato que exponen por allí. En los lugares turísticos, pero nos dice que los tradicionales normalmente los tienen escondiditos para que no les tengan que añadir, digamos, conservantes y otro tipo de cosas para que se mantengan fríos y con la consistencia que debe tener un gelato. Entonces, siempre que vean lugares que los tengan así tapaditos, pruébenlos porque deben ser, mejor dicho, los más espectaculares de todos. Bueno, ya después de haber visitado este lado de la ciudad, que es el lado que nos dijeron que es el lado bueno, vamos otra vez para el lado malo, que es básicamente donde está toda la parte turística y que toda la comida no es tan típica. Realmente una experiencia espectacular. Nos encantó cada una de las cosas que probamos y creo que volveremos más de una vez a este lugar. Muy, muy, muy recomendado. Si les gustó esta experiencia, ahora sí les vamos a dar la sorpresa porque ustedes también pueden buquear una experiencia así como esta o similar en cualquiera de las ciudades que también las ofrecen. Con sus amigos, familia, pareja, utilizando el código MUNDOTUGETHER, todo en mayúscula y el link que está en la descripción. Con este link van a tener un súper descuento para aprovecharlo en todo el 2023 y aprovechen porque el código solamente es válido por la época de Navidad. Esperamos que les haya gustado mucho este video, que hayan disfrutado ver por lo menos qué tipo de comida existe aquí en Italia, que uno no se imagina que exista o que es bastante diferente a lo que uno se ha acostumbrado. Y nos vemos en un próximo video. Déjenlo en los comentarios y hasta luego.